Esta nueva ley que quiere aprobar Sánchez cree que le daría todavía más cobertura a los violentos, por ejemplo en zonas como Barcelona, donde la policía está abrumada, lógicamente está totalmente condicionada por un gobierno cuyos violentos que queman las calles pues están prácticamente condicionados los votos de esos violentos. ¿Usted cree que ya le daría la cobertura absoluta para quemar calles como se está quemando actualmente y encima que la policía no pudiera ni actuar, pero esto multiplicado en multitud de zonas de España? Efectivamente lo que iba a hacer sería complicar a nuestros compañeros el trabajo que realizan para restablecer ese orden público, sería mucho más complicado en este sentido, entonces sí que esos disturbios podían convertirse en disturbios mucho más graves de lo que están siendo actualmente. Como he comentado, hemos visto en las últimas manifestaciones graves ocurridas en Madrid, en Barcelona y en diferentes puntos, que se están cometiendo incluso saqueos en comercios, destrozo de movilidad y urbano, quema de vehículos, todo eso con un dispositivo policial. Imagínese usted si esos dispositivos policiales no existiesen o estuviésemos bajo mínimos, efectivamente. Entonces eso podría ser algo terrible, pero ya no solo para nuestros compañeros, que evidentemente iban a estar en una inferioridad manifiesta, iban a sufrir las consecuencias y posiblemente pusiesen en riesgo su integridad física, sino también la del resto de ciudadanos que se encuentren en las zonas donde se están produciendo estas manifestaciones. Señor Pérez, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y que sepa que hasta aquí le damos todo su apoyo a la policía, porque a la vez estamos defendiendo nuestros derechos contra esos delincuentes que les pondrían a ustedes a los pies de los caballos directamente. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Un fuerte abrazo, cuídese usted mucho.